Había un colchón de un Moisés, de una cunita de bebé. Hice agua arriba del lomo del colchón con fuego y digo, agarró. Y no sabes si estás queriendo ver si agarra o no. Bueno, me fui. Entonces estábamos comiendo con mi familia, yo tenía 30 años. Un montón. Y alguien dijo, ¿te acordás cuando el vecino quemó el colchón? Y yo dije, ¿qué vecino? Yo lo quemé. Y toda mi familia hizo como si hubieran descubierto que habían vivido con el petiso orejudo en 35 años.